Arrancamos con la receta de esta tarta de puerro fácil, rápida, es riquísima. Vamos a usar entre 400 y 500 gramos de puerro, que como tiene mucha tierra entre hoja y hoja, lo que yo hago es cortarlo así, tipo en juliana creo que se llama, pero tal como viene de la verdulería, no lo lago previamente, lo corto sucio digamos y después si lo vamos a dejar en agua, en abundante agua para que justamente esa tierra se asciende. Así que cuando lo pican, van a preparar la bacha, solamente agua, si quieren le pueden poner unas gotitas de lavandina y ahí tiran el puerro. Lo dejan más o menos reposar unos 15 minutos para que toda esa tierra se asiente y quede bien limpito. Mientras tanto vamos a picar dos cebollitas, yo las corté en cuadraditos, pero eso es a gusto, pueden usar más cebollas si les gusta, pueden ponerle ajo, pueden ponerle morrón, en este caso yo usé solamente dos cebollas. Y cuando ya hayan picado todos, seguramente pasaron los 15 minutos, el puerro ya reposó en el agua y toda esa tierra debería haber quedado asentada en el fondo de la bacha. Entonces lo que vamos a hacer es agarrar un colador y empezamos a justamente colar el puerro. Miren ahí en el fondo se ve toda la tierra que queda, es un montón, así que es importante este paso. Bueno, ahora sí, prendemos la hornalla y ponemos una sartén a calentar. Le vamos a agregar aceite, un chorrito de aceite de oliva, de girasol o el que tengan. Y lo primero que vamos a cocinar es la cebolla blanca picada. Yo lo que hice fue agregarle un poquito de sal para que transparente y la dejamos ahí rehogándose más o menos entre 5 y 10 minutos. Cuando ven que les queda así, le agregamos el puerro. Todo, todo el puerro ya limpito y picado, así que traten de usar una sartén bastante grande porque al principio eso tiene bastante volumen. Agregamos sal y después lo tapamos. Cuando pasaron entre 5 y 7 minutos, el puerro empieza a achicarse, pero también van a ver que larga agua, entonces ya podemos destapar la sartén para que ese exceso justamente se evapore. Y lo dejamos seguir cocinando. Hasta que les queda así, toda la cebolla ya transparentó, el puerro tomó un color más oscuro y volvemos a condimentar. Acá usan lo que quieran, lo que les guste o lo que tengan. Yo en este caso les puse agregué más sal, pimienta, orégano y comino. Pero eso es a elección de ustedes, obvio. Y ahora lo que hacemos es disolver 3 cucharaditas de maicena en una taza de leche. Se lo agregamos cuando el fuego está bajito y revolvemos bien para que no se formen grumos. Eso es clave para que el relleno quede bien cremoso. Ven que eso al toque va a empezar a espesar y a tomar cuerpo. Son 2 minutos nada más. Y después lo que vamos a hacer cuando lo tienen así es agregar los huevos. Yo en este caso sumé 2 huevos y una yema. Apagamos el fuego e integramos los huevos. No se tienen que cocinar porque esto obviamente sigue la cocción en el horno. Y lo siguiente que vamos a sumar son unos cuadraditos de queso cremoso. Esto obviamente es a gusto. Integramos todo y ya tendríamos el relleno listo. Vamos con la masa. Acá yo tengo media taza de harina leudante y media taza de harina 3 ceros, 4 ceros. Está igual, ahí les muestro el tamaño de la taza. Le vamos a sumar sal a gusto. Podrían usar también unas semillas de lino, semillas de chía. Podrían usar media taza de harina integral. Eso también quedan ustedes. Y después lo que vamos a sumar son para esas cantidades de harina 5 cucharadas de aceite de girasol. Una vez que agregamos esas 5 cucharadas, comenzamos a integrar agua fría según vaya pidiendo la masa. Les cuento que con estas cantidades a mí me salió una tarta de 16 centímetros. No es muy grande y yo hice con una sola tapa. Entonces cualquier cosa pueden duplicar las cantidades. Pero la realidad es que esta receta es súper rápida, económica. Así que nunca más vuelven a comprar una tapa de pascualina. Después amasan 5 minutos hasta que quede un bollo liso y lo dejan reposar, tapado. Ahí a temperatura ambiente en la mesada. Cuando la masa reposó, si es que tienen tiempo, si no, no pasa nada. Agarran un palo de amasar y la estiran. Acuérdense que esta masa tiene harina leudante. Entonces que no quede muy gruesa porque un poquito va a crecer en el horno. Vamos a afonsar el molde que hayamos elegido. Y a mí lo que me gusta es precocinar un poco la masa a horno medio, unos 10 minutos, para que se blanquee. Van a ver que las paredes de la tarta se separan del molde. Y ahora sí agregaríamos el relleno como para que esa masa no quede tan húmeda en la base. Para terminar vamos con unos cuadraditos más de queso cremoso. Y acá le rallé un poquito de parmesano o cualquier queso que tenga. Hice al horno a gratinar unos 20 minutos hasta que el buebo se cocine. Y bueno, les queda esto, una pinta. Miren ahí el quesito todo gratinado. De verdad está muy rica. Háganla porque vale la pena. Ahora vamos a cortar una porción y les muestro cómo queda por adentro. No, no. Está muy buena, en serio. Acá en casa voló en el mismo día, no duró nada. Así que espero que les haya gustado la receta y nos vemos en la próxima. Besitos. Adiós. Gracias por ver el video.